Yo soy como me da la gana. Nadie me dice lo que debo hacer. Si algo no me gusta, lo cambio. Por eso estoy en Simio, porque elijo la tarifa de móvil que me da la gana, la cambio cuando quiero y pago lo justo. Ven a Simio y paga lo justo. Llama gratis al 1645 o entra en simio.es.